hola chicos soy super naya gaming y os quería decir a los que me sigáis en vídeos como los sims live the life y bueno futuros vídeos de simuladores sociales que vaya a hacer pues que estos vídeos van a ir en mi segundo canal que se llama super naya simer entonces si os gustan este tipo de vídeos nos vemos allí chao así sí e e no y no e y ¡Suscríbete!